Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Adri, por la presentación. Muchas gracias a el Instituto Mexiquense del Emprendedor por este espacio que me brindan para estar con todas ustedes el día de hoy. Y pues vamos a esta ponencia que es de la visión a la acción, en la cual te voy a platicar cómo puedes lograr tus metas para poder emprender ese negocio que tienes en mente y que por alguna razón no te has atrevido a lograr. Para esto les voy a pedir de favor que cualquier duda, cualquier comentario, usen el chat. Vamos a tener unos breves espacios para atender estas dudas y comentarios, pero a lo largo de la sesión si gustan apoyarme a través del chat para irme dejando las dudas y con todo gusto vamos resolviéndolas en el trayecto de la ponencia. Pues bien, pues encantada de estar aquí en este foro de mujer emprendedora en esta tercera edición del año 2020. Y hoy voy a platicar con ustedes un programa que nosotros manejamos aquí en GEMEO Consultores, que es de la visión a la acción, que tiene como objetivo el que ustedes logren esas metas que tanto desean alcanzar, pero que de alguna manera se ha quedado en un sueño y no se está aterrizando ni llevando a la acción. Ya me hizo favor Adri de presentarme, por favor, en todo momento Nadia, dejemos, como digo yo siempre respecto a los títulos, dejemos los títulos nobiliarios allá afuera, por favor, y en todo momento, por favor, Nadia, está perfecto. Bien, ¿qué vas a aprender en esta ponencia o este mini taller? Básicamente dos herramientas que son muy útiles para delimitar tus metas. Uno de los temas por los cuales no se llevan a cabo los sueños es porque usualmente soñamos, pero no delimitamos realmente qué es lo que queremos. Entonces, es un sueño, no es una meta. Entonces, vamos a aprender hoy cómo transformar ese sueño en una meta y cómo posteriormente transformar ese sueño o esa meta en un plan de actividades que nos lleve ahora sí a emprender ese negocio que tanto deseamos. Para esto vamos a tocar tres temas que son el poder de la visión, muy importante ese sueño que ya tenemos, pero hay que transformarlo a una visión. Y después vamos a aprender las dos herramientas que son el tablero de la visión, también conocido por el vocablo anglosajón, vision board, y por el tema espiritual, a veces se llama como el mapa de la prosperidad. Vamos a aprender cómo utilizar esta herramienta para lograr metas que van ligados a un emprendimiento. Y después vamos a hablar de la segunda herramienta que es el plan de acción, es decir, cómo pasar de esa meta que ya estoy visualizando a tareas que se tienen que llevar en el día a día y que me permiten ir dando paso a paso un avance hacia esa meta que tanto queremos lograr. Empezamos entonces a trabajar sobre el poder de la visión. Como tal, si nos vamos al diccionario, si agarramos ahorita la enciclopedia o un diccionario o por ahí si tienen su Wikipedia en el celular, lo pueden ver. Cuando metemos la palabra visión y pedimos un significado, lo que nos dice el diccionario es que una visión es la acción y efecto de ver. Y fíjense bien que aquí les estoy subrayando precisamente esta palabreja que para mí es una de las más importantes. Acción y efecto de ver. Una cosa es un sueño que visualizamos, pero en el día a día tangiblemente, palpablemente no lo estamos viendo. Entonces, la visión es pasar de ese sueño que estamos idealizando a algo que yo puedo ver. También si nos vamos a este diccionario, a esta Wikipedia, nos dice que es una construcción lingüística en la que definimos el futuro deseado. Y esto es algo importante. No basta con tener una visión, algo que estamos viendo, sino que lo tenemos que transformar en palabras. Entonces, la visión al final es un párrafo corto de lo que queremos lograr y de lo que queremos ver. Entonces, es una construcción lingüística. Por eso nos habla. O sea, transformamos en palabras esa imagen que estamos viendo. Y además, y esto es algo muy importante de la definición de visión, es que es una herramienta que nos permite realizar un diseño de futuro. Esta parte es muy importante. Cuando nosotros vemos las visiones de las empresas, la gran mayoría de las veces los dueños de esa empresa, los emprendedores, agarraron un libro y literalmente hicieron la visión como la del libro, ¿no? Ser el negocio más existente, más exitoso a nivel internacional. Y dices, oye, es que apenas vas arrancando. Difícilmente vas a tener ese alcance internacional. Entonces, algo muy importante de la visión es que la visión es una herramienta que nos va a diseñar un futuro, pero un futuro que yo quiero, no un futuro que dice un libro, no un futuro que un manual nos dijo que así se tenía que hacer, sino el futuro que yo como emprendedora quiero lograr y quiero poder tener para mi empresa. Y es un párrafo o una oración que va a responder a algo muy importante en este diseño del futuro. A dónde deseamos llegar a largo plazo. Un punto muy importante de la visión es que la visión tiene que ver con ese futuro, es hacia donde yo voy. Obviamente, si estamos emprendiendo, difícilmente vamos a hacer un negocio exitoso a nivel internacional. Pero sí podría fijarme una visión a tres años para ese negocio, en la cual diga, ser el negocio más exitoso en tal ciudad. Ok, ahí ya me estoy limitando a una geografía. Entonces, este es el punto importante donde ustedes, como amas de casa que quieren emprender, tienen que partir. Yo debo de poder transformar ese sueño que ya tengo, esa idea de negocio que ya tengo, en algo que me permita diseñar un futuro, no solo para ustedes, porque obviamente yo entiendo el tema de que ustedes son amas de casa, sino también para su familia. El negocio lo tienen que diseñar ustedes teniendo en cuenta la realidad en la que están. Y la realidad en que están es que ustedes tienen un esposo, tienen hijos y por lo tanto hay tiempo que se tiene que dedicar a la familia y tiempo que se va a tener que dedicar al negocio. Entonces, ese es el tema cuando hablamos de definir la visión. Para esto, cuando hablamos, déjenme cerrar esta parte, me deja avanzar en las diapositivas. Bien. Cuando hablamos de visión, hay algo muy importante y es algo que nos detiene a todos los que queremos emprender. Y lo digo en mi papel de emprendedora, porque yo ya tengo 17 años en Ingenio de Consultores, estamos a punto de cumplir los 18 años en marzo del año 2021. Y créanme, o sea, yo estuve alguna vez en su lugar y cuando queremos emprender, empiezan a salir esos monstruos del closet, ¿sí? Empieza esa vocecita que dices, no, no puedes. Es que, ¿cómo te vas a atrever a hacer eso y vas a fracasar? No creo que sea una buena idea de negocio. No, ese negocio no funciona. Yo no te aconsejo que lo hagas, ¿sí? Entonces empieza a surgir toda esa serie de construcciones mentales previas que ya tenemos. Nuestra mente, yo lo veo y siempre lo he dicho, como si fuera un gran ordenador. Es una computadora a la cual programamos. Y desafortunadamente programamos esta mente, este cerebro, desde que somos chiquitos. Nuestros papás, y no lo hacen con dolo, nuestros papás desde que somos chiquitos, nos van programando ideas en la cabeza. Después llegamos a la escuela y entonces ya no nada más son nuestros papás, sino que son esos profesores, esos compañeros de clase. Y además, no solamente en la familia tenemos a los papás, ¿no? Tenemos a los abuelos, tenemos a los tíos, a los primos. Entonces tenemos una serie de gente que nos rodea. Y toda esa serie de personas tiene a su vez sus propios monstruos escondidos en el closet. Entonces cuando hablamos de emprender, siempre salen estos monstruos escondidos en el closet, que son todos estos monstruos propios y ajenos que programamos en nuestra computadora llamada mente. Y por eso quise poner esta frase de Henry Ford para hablar de la importancia de la visión. Porque Henry Ford decía que los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Aquí el punto clave, y por eso vamos a partir del tablero de visión para poder llegar a emprender un negocio, es trazar la meta. Cuando yo trazo la meta, cuando viene toda esta serie de vocecitas, estos monstruos escondidos en el closet o debajo de la cama, me río de ellos. ¿Por qué? Porque yo sé que ya me tracé una meta, que ya diseñé un futuro. Y al haber diseñado un futuro, no me interesa lo que diga el entorno. Yo ya sé hacia qué dirección voy. Entonces ese es el punto clave, por eso quise poner esta frase. Y te lo digo abiertamente, yo estuve en tus zapatos. Y yo sé lo que significa, en mi caso, bueno, yo no me he casado, pero yo era hija de familia y estaba trabajando. Y yo sé lo que significa dejar un trabajo y tener a la familia que te está diciendo, pero estás loca, ¿cómo crees? No puedes. Es que el sueldo y de qué vas a vivir, etcétera, etcétera. Entonces empieza a surgir toda esta serie de vocecitas que siempre nos matan. Así que no pierdas de vista esto. Lo importante de la visión es que tú vas a atrasar y a diseñar una meta para ti, obviamente sí, para tu familia en tu papel de ama de casa. Y una vez que la tengas trazada, no pierdas de vista esa meta. Porque cuando tú no pierdes de vista esa meta, no importan los monstruos externos. Para esto y antes de pasar a estas herramientas, quiero platicarte de cinco razones por las cuales a lo mejor no logras tus metas. Olvídate ahorita del tema de emprendimiento y vamos a hablar de algo que nos atañe a todas las mujeres y que siempre es nuestro problema. Bajar de peso, por ejemplo, para hablar de esto. O en el caso de aquellas que son como yo muy delgadas, subir de peso, porque también tenemos los dos problemas, ¿no? Aquellas de nosotros que queremos aumentar un poquito nuestra masa corporal, pero no podemos. Y aquellas de ustedes que tienen sobrepeso y que quieren bajar el peso, pero no pueden. ¿Por qué nunca logramos bajar de peso o aumentar de peso según sea nuestro caso? Bueno, razón número uno, no le ponemos tiempo a nuestras metas. Para que yo logre una meta, tiene que haber un plazo definido. Si yo no le pongo un plazo definido a mi meta, jamás la voy a accionar. Los seres humanos, y no es cuestión de los mexicanos, esto es a nivel de raza humana. Los seres humanos tendemos a procrastinar, es decir, a dejar las cosas para mañana lo hago. Y llega mañana y ya ha pasado mañana. El fin de semana ya tengo un tiempecito y un chancecito, y entonces sí ya lo voy a hacer, ¿sí? Y vamos retardando, retardando, retardando. En cambio, y esto nos pasaba desde la escuela, yo quiero que te regreses a cuando estabas, no sé, en la secundaria, en la preparatoria, y tenías una tarea, un proyecto escolar por entregar, lo ibas dejando, lo ibas dejando, lo ibas dejando, lo ibas dejando. 24, 48 horas antes del plazo de entrega, estabas en frieguiza tratando de terminar ese proyecto escolar. Y esto nos pasa a todos. La razón por la cual no logramos nuestras metas es porque no definimos un periodo de tiempo. Cuando hay un periodo de tiempo, usualmente cuando nos acercamos a esa fecha límite, estamos como maquinitas duro, 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 dale, 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 para poder lograr esa meta. Por eso es que vamos a hablar del plan de acción y cómo transformar esa meta que vamos a trazar en un lapso de tiempo a algo que yo pudiera hacer en el día a día para evitar esta parte de estar procrastinando, estar postergando las cosas. La razón número dos por la cual no logramos nuestras metas, me regreso un poquito a la anterior. ¿Por qué no logramos bajar de peso? ¿Por qué no logramos subir de peso? Porque no le ponemos una fecha en el calendario. Así de sencillo. Entonces, este año voy a bajar de peso. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a bajar de peso? ¿En qué mes? ¿Cuánto por mes? ¿Cuántos kilos? ¿O cuántos kilos vas a subir por mes? Entonces, ese es el punto clave de por qué el tiempo. Ahora, la razón número dos. Yo te decía que esto que tenemos aquí, nuestro cerebro, es una computadora, pero es una computadora que trabaja de forma diferente. Trabaja a través de todos nuestros sentidos. Si tú te plantas irte de viaje con tu pareja, con tus hijos, usualmente empieza ese tema de vamos a buscar a dónde. ¿Qué se te antoja? ¿La playa o el bosque? ¿Quieres ir a un lugar más tipo Pueblo Mágico o de plano nos vamos a estas playas para Isacras y en todo México, no? Y entonces empiezas a ver imágenes de esos lugares. Si elegiste la playa, yo ahorita te hago un ejercicio breve. Cierra tus ojos por tres segundos e imagina una playa. Uno, dos, tres. Abre tus ojos. ¿Qué oliste? Porque cuando pensamos en playa, inmediatamente se nos viene a la mente un olor. Huele a palmeras, huele a coco, huele a brisa de mar, huele a esa salinidad en el ambiente. Entonces, tu mente que ya está asociada con playa, pues obviamente empieza a tener ese olor. ¿Qué saboreaste? Nuestros cinco sentidos intervienen. Cuando tú has ido a la playa, te comiste un ceviche de pescado, ese pescado a la talla, ese cóctel de camarones, ese picocito, ese coco, ese mojito, qué sé yo, todo eso que es tan rico de comer en las playas. Entonces, inmediatamente no nada más vimos la imagen, sino que se nos activaron todas las glándulas alibales porque en ese momento se nos vino un recuerdo de sabores ligados a esta parte de la playa, ¿sí? Tampoco nada más te quedaste con la imagen que viste, empezaste a oír el sonido de las olas. Y además de todo, de pronto te sentiste tocando algo, ya sea ese traje de baño, ya sea la sensación del agua de mar en tu cuerpo, etcétera, etcétera. Así es como aprende tu cerebro. La gran razón por la cual no logramos nuestras metas, aquello que nos proponemos, es porque no activamos todos nuestros sentidos. Cuando yo te digo bajar de peso, te quedas así de bajar de peso, ¿sí? Pero si tú quisieras realmente bajar de peso, inmediatamente te imaginas a ti misma delgada y no solamente te imaginas delgada, te imaginas comiendo esa rica ensalada con ese rico aderezo. Entonces empiezas a activar todo tu sentido del gusto. Te imaginas oliendo ese alimento que estás comiendo. Te imaginas a lo mejor haciendo ejercicio y poniéndote musculosa y hasta sientes ese, esa sensación corporal, ¿sí? Y además de todo, te imaginas usando ese vestido entallado que has querido usar y ya sabes, todas tenemos en el clóset ese vestido de ya bajaré de peso, y ya me lo pondré, ahora que ya baje la pancita, seguro entro ahí, ¿sí? Entonces ese es el punto clave. Cuando quieras lograr una meta, activa esa meta con todos tus sentidos. Oblígate a ver, oír, oler, degustar y tocar aquello que quieres lograr. Ese es un punto clave. ¿Por qué? Porque así es como funciona nuestro cerebro. Por eso es, y me regreso en la diapositiva anterior, que nos decía que la visión es un acto de ver, pero también es una construcción lingüística. ¿Por qué? Porque yo visualizo lo que quiero, lo transformo en palabras para yo repetir las palabras. ¿Por qué quiero repetir las palabras? Porque quiero escucharlo, quiero oírlo. Ese es el punto clave. Para que logres una meta, tienes que activar tus cinco sentidos. Si tú no activas tus cinco sentidos, no vas a lograr la meta. La razón número tres es, ¿en qué te estás enfocando? Uno de los obstáculos por los cuales no logramos nuestras metas, es que vienen, como les comentaba anteriormente, estos monstruos en el clóset, ¿sí? En el momento en que me propongo lograr una meta, es como si Dios, el universo, o como le quieras llamar, conspirara en tu contra para ver realmente qué tan comprometida estás para el logro de esa meta. Y entonces empieza a lanzarte todos esos mensajes negativos, ¿no? Clásico, te propones bajar de peso y alguien llega a tu casa con ese pastel riquísimo de chocolate lleno de merengue y de azúcar, ¿no? Y dices, me lleva, ¿sí? O te propones comer saludablemente y tu esposo, tu pareja, te pide que te vayas a echarte unos tacos en la noche porque tiene mucho antojo de tacos, ¿no? Y ni modo de acompañarlo y no comer, ¿me explicó? Entonces, ese es el punto. Cuando pasa esta situación en que nos fijamos en una meta, siempre viene el obstáculo externo. Y aquí lo importante es, ¿hacia dónde vas a enfocar tu atención? Cuando hablamos de metas de emprendimiento, la gran mayoría de los emprendedores empiezan muy bien. O sea, te soy sincera porque he coachado y coacheo a emprendedores de todo tipo y empiezan muy bien, ¿no? Es lo que yo le llamo el paso del corredor. Empiezan corriendo como si fueran a correr los 5,000 kilómetros, bueno, los 5 kilómetros, los 5,000 metros, y empiezan corriendo rapidísimo. Y a los 100 metros ya le bajan el paso porque ya se cansaron, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Perdieron el enfoque. Cuando tú corres una carrera de distancia, nunca aprietas al principio. Empiezas lento, empiezas lento, empiezas lento. Ya sabes que el resto de los corredores se va a ir quedando precisamente por esa partida. Cierras y aprietas al final, nunca al principio. Entonces, ese es el punto con los emprendedores. Y te lo digo a ti que quieres construir esta idea, este sueño de negocio en algo que sea real. Nunca pierdas el enfoque. El enfoque es hacia dónde te diriges. Sí, va a haber muchos distractores. Y peor en tu caso que eres ama de casa. Hay hijos de por medio, hay un esposo de por medio. Obviamente también hay parientes alrededor de por medio que quieren tu energía, quieren tu tiempo y demandan de tu atención. Pero tienes que hacerte o crearte un espacio de tiempo para poder dedicarte a ese emprendimiento. Y tienes que acostumbrar a la gente que está alrededor tuyo a que durante ese espacio de tiempo no estás. Así llueve, truene, relampaguee, haya una tormenta, un súper terremoto, no estás porque estás enfocada en tu emprendimiento. Entonces, no pierdas el enfoque. Y tienes que gestionar muy bien tu tiempo para poderte enfocar en lo que pretendes realizar. La razón número cuatro por la cual no has emprendido es que a veces no te avientas del paracaídas. Uno de los errores más comunes que me pasa cuando atiendo a emprendedores es que están tomando un curso de emprendimiento, se meten a una incubadora, ahora están haciendo un curso de mercadotecnia, ahora están haciendo un curso, vamos a exponer, que quieren abrir una panadería de repostería y panificación. Y son cursos, 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 pláticas, 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 cursos, cursos, pláticas, 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 libros, 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 pero no pasan a la acción. Entonces, esa es la razón número cuatro. No te avientas, no te atreves a aventarte. Un punto clave cuando emprendemos es pasar a la acción desde el principio. Aquí en Germán Consultores tenemos un programa que le llamamos de incubación puesta en marcha precisamente por eso. Yo no soy una coach de emprendimiento que se basa en planes de negocios. Yo creo que los planes de negocios valen la pena exclusivamente en cierto tipo de negocios. A mí lo que me interesa es que entiendas que tienes que crear un negocio y tienes que empezar a ponerte en marcha. Regresa cuando eras niño o niña. Y a lo mejor fuiste de estos niños o niñas que vendiste algo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo vendí dulces durante la temporada de secundaria. Entonces, ya sabes, ¿no? Tus papás te llevaban a Garis, comprabas estos dulces, te los llevabas en una loncherita y durante los recesos de las clases estabas vendiendo estos dulces, estos caramelos. Y era muy buen negocio, debo decirte. Cuando eras joven y emprendías este tipo de negocios, te aventabas. No te ponías y te sentabas horas interminables a tomar un curso de cómo vender dulces. No, no, no. O sea, tu interés era tener dinero para comprarte X cosa. Entonces, no perdías el enfoque. Ibas, comprabas a hacer lotes de dulces, te sentabas y te ponías como tal a vender este tipo de bolsinas en la escuela. Entonces, ese es el punto clave. Quiero que regreses a esa juventud cuando tenías ese atrevimiento de lanzarte del paracaídas y no te importaba nada. Quítate el miedo. El miedo es lo que más te detiene para lograr tus metas. ¿Por qué las mujeres no bajamos de peso? No vas a decir, Nadia, pero si a mí lo que me da miedo es estar con este sobrepeso. Sí, pero te da más miedo el dolor de tener que hacer ejercicio. Te da más miedo el dolor de tener que dejar de comer ciertos alimentos que engordan. Te da más miedo que todo el mundo en la mesa está sentado comiendo lo que le gusta y tú tienes que comer algo a lo que no estás acostumbrada. Todos los seres humanos creamos alrededor de nosotros ese gran círculo de confort. Es un círculo de confort enorme. A todos nos gusta sentirnos bien y apapachados. Y cuando se trata de emprender tienes que salir de ese círculo de confort. Es difícil. Es pesado. Emprender no es miel sobre hojuelas, pero si nunca lo haces y no das el primer paso nunca vas a pasar de ese sueño a la acción. Por eso es que esto se llama de la visión a la acción. Y la razón número cinco por la cual no estás logrando tus sueños es por la gente con la que te rodeas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Les voy a pedir por favor que hagan el siguiente ejercicio conmigo. Cierren por favor los ojos y ahorita por favor a través del chat me hacen el comentario. Cierren los ojos. Piensen que no hay COVID, que no hay nada de esta serie de situaciones y por favor si estuvieran en tus manos ganar dinero. ¿Cuánto dinero te gustaría ganar al mes? Tomen su tiempo. Si no hubiese limitaciones de ningún tipo, ¿cuánto dinero te gustaría ganar al mes? Ya libre de impuestos, libre de todo lo que quieras para tu uso personal. ¿Ya lo tienen? ¿Me ayudan por favor a través del chat? Ok, bueno, ya tienen esa cifra. Ahora lo que quiero que pienses es en lo siguiente. La gente que te rodea, hablemos de amigos y amigas, ¿cuánto dinero ganan al mes? Si tú te rodeas de gente que su plática durante todo el tiempo es, ay, es que la situación está bien difícil, ay, ya sabes que a fulanito y a sotañito lo corrieron de su trabajo. No, comadre, no, no, la cosa está horrible, con esto del COVID te están a salte y a salte y no hay trabajo, yo no sé qué va a hacer mi hijo ahora que salga de la escuela, bla, 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 bla. En pocas palabras, te estás rodeando y te estás comprando el diálogo de terceros. Recuerda que tu cerebro es una computadora y tu cerebro aprende a través de esta retroalimentación propia y ajena. Si tú estás escuchando que la cosa está muy mal, si tú lo único que escuchas son quejas continuas, en tu cerebro se graba esa cuestión y tú no puedes ganar esa cifra de dinero. Así que, por favor, hazte un favor y cambia de amistades. Y de hecho, eso te va a pasar. Conforme vas logrando tus metas, las amistades actuales que tienes van a ir desapareciendo, se van a ir quedando en el camino. ¿Por qué? Porque esto es como subir una escalera. Por cada escalón que tú subes, hay gente que ya está en ese escalón y que te acompaña en ese escalón. Cuando te atreves a dar el siguiente paso para subir de escalón, mucha de la gente que estaba en el escalón contigo va a dar ese paso también contigo, pero mucha otra se queda en el escalón anterior. ¿Por qué? Por eso que comentábamos en la razón número cuatro, por el círculo de confort. Entonces, un punto muy importante es rodéate, por favor, de gente positiva. Si vas a emprender un negocio, rodéate de emprendedores. Por eso es importante que te asocies a una incubadora, que participes en grupos o en foros de emprendimiento, en foros de mindset empresarial, porque eso te va a ayudar a rodearte de gente que está haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Así que esas son las cinco razones por las cuales no logras tus metas y con esto ahora sí vamos a dar inicio a las dos herramientas que son importantes que tú utilices para poder obviamente lograr el emprendimiento que te va a ayudar.